Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Moro. HM Televisión, productora perteneciente a la Fundación Eucamami, en colaboración con la Penitenciaría Apostólica, presenta con motivo del año jubilar de la Misericordia un programa sobre el sacramento de la penitencia. El vídeo transmite a través de las entrevistas a expertos en la materia el insondable misterio de la Misericordia de Dios, haciendo un recorrido a través del Antiguo y del Nuevo Testamento y de la tradición de la Iglesia. El documental incluye entrevistas a peritos tan competentes como el excelentísimo Cardenal Maurio Peacenza, Penitenciario Mayor de la Penitenciaría Apostólica. El excelentísimo Monseñor Arthur Roch, secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El excelentísimo Monseñor Christophe Niquel, regente de la Penitenciaría Apostólica. Reverendo Padre Jean Dacoc, sacerdote jesuita, teólogo en la Penitenciaría Apostólica. Reverendo Padre Pedro Fernández, orden de los predicadores, Penitenciario de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Reverendo Padre Ciro Estansione, orden de los franciscanos menores, Penitenciario de la Basílica Papal de San Juan de Letrán. Reverendo Padre Kevin Halley, orden de los franciscanos menores, Penitenciario de la Basílica Papal de San Pedro del Vaticano. Reverendo Padre Roberto Dota, orden de San Benito, Penitenciario de la Basílica Papal de San Pablo Estramuros. Comenzamos nuestro noticiario comentando en primer lugar algunas noticias de interés internacional Venezuela está en crisis por copiar modelo comunista de Cuba, alerta más señor Lúquer Estados Unidos, cada ordenación es signo de esperanza para el futuro de la Iglesia, dice arzobispo en Estados Unidos Grecia, líderes religiosos se reúnen en Atenas para tratar sobre la persecución de cristianos en Oriente Medio Perú, polémicas declaraciones a favor del aborto del presidente de Perú Estados Unidos, plan en Parenhut habría ocultado violación de menor sometida a dos abortos en cuatro meses Pasaremos después a las noticias nacionales Llegaremos a Roma y haremos ejecuciones masivas, dice miembro de ISIS en entrevista Cardenal Cañizares, la crisis de nuestra cultura se funde en la ausencia de Dios Definitivo, Vaticano se pronuncia y transexual no podrá ser padrino de bautismo Izquierda Unida quiere impedir a los contribuyentes españoles financiar voluntariamente a la Iglesia Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede El sacerdote iraquí Shamir Yusif muestra al Papa fotos de la catástrofe que sufre su país El Papa explica el jubileo de la misericordia y el perdón del aborto Todos los sacerdotes podrán absolver pecado del aborto en año de la misericordia Benedicto XVI, ¿qué debe hacer un hombre para tener un corazón puro? El aporte insustituible de la familia a la ciudad del hombre, según el Papa Francisco en la audiencia general El arzobispo de Coro, Monseñor Roberto Luker, denunció que Venezuela se ha convertido en un país comunista debido a la persistencia del gobierno, primero con Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro de querer copiar el modelo cubano y que lo ha llevado a una profunda crisis económica Esto es un país comunista. El presidente Hugo Chávez dijo que nos iba a anclar en el mar de la felicidad cubana Estamos anclados y con anclas de gran profundidad quieren copiar la belleza socialista comunista del régimen cubano expresó el prelado Monseñor Luker denunció de esta manera la grave crisis económica que sufre Venezuela el país con la mayor reserva de petróleo a nivel mundial calculada en unos 300.000 millones de barriles El 96% de las divisas de Venezuela provienen de la venta de petróleo En ese sentido los ingresos alcanzaron uno de sus mayores picos durante el gobierno de Hugo Chávez cuando el barril del petróleo llegó a costar hasta 130 dólares aproximadamente Sin embargo en los últimos años el precio ha disminuido hasta costar actualmente unos 75 dólares Asimismo para julio la inflación llegó al 150% y se cree que para finales de año podría alcanzar el 200% Según la prensa internacional esto llevaría a las autoridades a emitir billetes de 500 o hasta 1000 bolívares debido a que actualmente el billete de 100 bolívares es el de mayor denominación equivale a unos 14 centavos de dólar en el mercado paralelo de divisas y ya no tiene mucho valor en el uso diario A esto se suma la escasez de productos de primera necesidad Monseñor Luker recordó que desde el tiempo de Chávez Venezuela ha estado enviando a Cuba 150.000 barriles de petróleo diarios así como mucho dinero, muchos dólares Sin embargo como la crisis se ha profundizado el régimen de Raúl Castro ha mirado hacia Estados Unidos El gobierno cubano es inteligente y el gran país del norte le interesa a Cuba para sus intereses económicos indicó Venezuela ya no puede enviarle dinero porque estamos quebrados económicamente Entonces por supuesto ahora el gobierno cubano está en relaciones con los Estados Unidos y le interesa poco lo que pueda pasar en Venezuela Expresó Durante la entrevista el arzobispo de Coro también condenó la deportación de los ciudadanos colombianos por parte del gobierno de Venezuela Aquí tenemos que protestar los venezolanos Esto es un atropello Hoy será por los colombianos y mañana vendrán a por nosotros, advirtió En su nueva columna semanal titulada Signos de renovación, de renovada dedicación y el final del verano Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles, Estados Unidos describe los progresos en la labor pastoral de la arquidiócesis y expresa su alegría por la próxima visita del Papa al país y la canonización del Beato Junípero Serra Para mí, mi sacerdocio sigue siendo la alegría de mi vida y creo que cada ordenación es un signo de esperanza para el futuro de la Iglesia Es una señal de que Dios está con nosotros y de que su espíritu todavía guía y conduce a la Iglesia y cada ordenación es un hermoso signo de que la voz de Dios sigue escuchándose en el corazón de sus hijos, expresó Asimismo manifestó su expectativa por la ceremonia de consagración de los tres nuevos obispos auxiliares de Los Ángeles el 8 de septiembre Monseñor Brennan, Monseñor O'Connell y Monseñor Barron Sobre el trabajo pastoral de la archidiócesis el prelado manifestó que ve tantos signos de esperanza que siento que estamos en un nuevo momento de renovación y de una renovada dedicación Indicó que han implementado una nueva estructura organizativa en el Centro Católico Arquidiocesano y que en las reuniones no sólo han dialogado sobre lo que hacemos sino también del por qué lo hacemos Nadie empieza a trabajar para la Iglesia con el fin de ganar mucho dinero o tener mucho poder o beneficios Todos estamos aquí para servir a la Iglesia y para servir a las personas, señaló Por otro lado indicó que los fieles están viviendo un tiempo de alegría y entusiasmo porque también nos estamos preparando para la visita pastoral del Papa Francisco a Estados Unidos y para la canonización del primer santo hispano de nuestro país el apóstol de California, el padre Junípero Serra Líderes religiosos de las comunidades cristianas y musulmanes en Oriente Medio se han reunido en Atenas para discutir planes para mejorar los derechos de ciudadanía de los cristianos y otros grupos religiosos y étnicos en Irak y Siria La reunión ha sido una iniciativa conjunta del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y del Centro Internacional de Diálogo con sede en Viena, CAICID con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores Heleno El encuentro ha reunido a líderes religiosos cristianos y musulmanes de todo Oriente Medio incluyendo a representantes de las comunidades armenia, católica, evangélica, ortodoxa de Antioquía, griega, ortodoxa siria, suní, chií y drusa Su eminencia Emanuel, metropolitano de Francia y miembro de la Junta Directiva del CAICID dijo que la reunión ofrecerá a los líderes religiosos musulmanes y cristianos la oportunidad de intensificar su trabajo conjunto para afrontar la crítica situación a la que se enfrentan los cristianos y otros grupos minoritarios en Irak y Siria donde la violencia y el malestar político han puesto en peligro a comunidades que ahí viven desde hace mucho tiempo Las comunidades cristianas son parte integral de las diversas sociedades de Oriente Medio Es esencial que los líderes religiosos de todos los credos y confesiones hablen con una sola voz y afronten esta actual crisis para preservar a las comunidades en peligro de extinción Las comunidades cristianas han vivido en esta región durante más de 2.000 años y contribuyen a todos los aspectos de las sociedades de Oriente Medio Su pérdida sería una catástrofe para la convivencia y para la región en su conjunto, aseveró El encuentro ha subrayado el papel de los líderes religiosos como activos constructores de la paz en lugar de observadores pasivos de la coexistencia religiosa y los conflictos Un mapa de necesidades compartirán las mejores prácticas y desarrollarán medidas de seguimiento concretas que puedan implementarse a nivel regional Domingo 30 de agosto de 2015 Durante una entrevista televisiva al presidente de Perú, Ollanta Humala se manifestó a favor de despenalizar del aborto para los casos de violación respaldando a su esposa Nadine Heredia, que había publicado en Twitter una foto con sus hijas apoyando la campaña abortista Déjala decidir Las declaraciones del presidente se difundieron en una entrevista difundida por Latina Televisión y realizada por el periodista Augusto Álvaro Rodríguez Ollanta Humala hizo estas declaraciones a pesar de que cerca del 90% de peruanos se expresó contra el aborto en la encuesta de Vox Populi publicada en junio de este año y de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso rechazó en mayo un proyecto para despenalizar esta práctica por violación Esta no es la primera vez que Heredia Ramos se expresa públicamente a favor del aborto pues ya en julio del año pasado la primera dama a quien sus detractores la acusan de tener una gran influencia en el gobierno apoyó la promulgación del protocolo de aborto terapéutico Sin embargo, el uso que hizo el 12 de agosto de la imagen de sus hijas fue criticado por internautas y líderes de opinión Monseñor José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y presidente de la Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Peruana ha declarado que no me parece propio que se utilicen imágenes de dos niñas menores de edad para hacer una propaganda al aborto El prelado lamentó que Heredia en ningún momento haya considerado el derecho de un niño concebido y tenemos que comprender siempre que en una violación no hay una víctima, sino hay dos Asimismo, fuentes cercanas no dudaron en señalar que las recientes declaraciones del presidente y su esposa podrían ser parte de una cortina de humo para desviar a través de un tema controvertido como el aborto la atención de la opinión pública del reciente escándalo de las cuatro agendas filtradas hace unas semanas por la prensa y que serían de la primera dama Estos documentos revelarían un financiamiento irregular del partido de gobierno Una clínica de plan parejo en Alabama, Estados Unidos enfrentó una investigación por no informar sobre un posible caso de abuso sexual después de someter a una menor de 14 años a dos abortos en cuatro meses Según las investigaciones del Departamento de Salud Estatal la joven visitó en dos ocasiones la clínica en la ciudad de Mobile, Alabama, en abril de 2014 La historia médica señala que en su corta edad la menor ya había dado a luz dos hijos en embarazos separados En agosto la menor regresó a la clínica De acuerdo a los exámenes realizados el 18 de agosto este era el segundo aborto en cuatro meses Sin embargo añadieron No hay documentación en el reporte médico de la posibilidad de que fuera sospechosa de ser víctima de abusos por lo que las autoridades no realizaron ningún informe al respecto ni vieron la necesidad de hacerlo Alabama tiene una ley que obliga a las personas relacionadas con niños como médicos, personal sanitario o profesores a informar a las autoridades si hay sospechas de que el niño es víctima de abuso o de un trato negligente El informe ha salido en medio del escándalo de tráfico de órganos de bebés abortados en las clínicas de Planned Parenthood la transnacional abortista más grande del mundo Además de no denunciar la presunta violación de la menor La clínica de Mobile también habría infringido la ley estatal respecto al consentimiento de los padres para realizar un aborto a una menor y la distribución de la píldora abortiva RU486 a una paciente con bajos niveles de hemoglobina sin la aprobación de un médico Además según un documento encontrado en el lugar de algunos trabajadores de la clínica ni siquiera la van sus manos de manera frecuente lo que infringe el protocolo estatal de control de infecciones La organización por la libertad religiosa maslibres.org ha publicado una entrevista a un miembro del Estado Islámico que asegura que morir por Alá es el destino más hermoso que pudiera escoger Convertíos mientras tenéis tiempo, dice el terrorista El joven musulmán dice de que no hacerlo, entonces moriréis como infieles Es la ley de Alá Nosotros saldremos victoriosos Llegaremos a Roma, a la plaza de San Pedro y haremos ejecuciones masivas de infieles Para salvaguardar la seguridad del reportero que ha realizado la entrevista no se pueden dar detalles sobre su realización Explican desde maslibres.org a Ciprensa Pero precisan que esta tuvo lugar hace más de un mes cuando los musulmanes celebraban el Ramadán y fue conducida por un equipo que está en Medio Oriente El terrorista nació en Alemania y tiene nacionalidad polaca se hace llamar Adam A1N y se define como un servidor de Dios un creyente fiel en el único Dios Su madre es polaca y católica y la califica de infiel mientras que su padre es palestino procedente de Jordania Haré lo que haga falta por Alá y si he de convertirme en mártir será el destino más hermoso que él pueda escoger para mí Ser creyente es la aventura más hermosa de mi vida Tenía 15 años cuando mis ojos se abrieron para ver al único Dios Entonces entendí la palabra de Alá diciendo que los infieles son peor que animales, afirma Convertíos mientras tenéis tiempo dice el joven terrorista y de lo contrario amenaza Entonces moriréis como infieles El joven señala que hace parte de la fe islámica porque es la religión de la verdad y que hoy en día Jesús sería musulmán El arzobispo de Valencia presidió la fiesta de la transverberación de Santa Teresa en el monasterio de la Encarnación de Ávila durante la tarde del pasado miércoles 26 de agosto Este año ha cobrado un valor muy especial debido al quinto centenario del nacimiento de la Santa Abulense El arzobispo de Valencia recordó durante su homilía que en el acontecimiento de la transverberación También en la Eucaristía tenemos la verdad de Dios que tanto ama al hombre y la verdad del hombre que es amado por Dios y es saciado por él Aquí se asienta la verdadera civilización y nuestro único futuro capaz de generar esperanza, paz y sosiego Monseñor Cañizario recordaba las palabras de la Santa Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta y ha afirmado con rotundidad Ahí se condensa la más verdadera y genuina antropología la de que andamos tan carentes en nuestro tiempo y en cuya ausencia radica el fondo de la crisis y quiebra humana, cultural y social que atravesamos Por eso la quiebra moral y de humanidad que hoy padecemos está unida inseparablemente a la crisis de Dios a su ausencia del espacio humano y cultural camuflada incluso por una religiosidad vacía Todo cambia si hay Dios o no hay Dios Vivimos según el cliché, no hay Dios y si lo hay no interesa El pasado 6 de agosto la diócesis de Cádiz, España admitió a la transexual Alex Salinas como padrino de bautismo de su sobrino Sin embargo, tras la polémica el obispo consultó a la congregación para la doctrina de la fe en el Vaticano y recibió como respuesta que es imposible que se admita a una persona con comportamiento transexual como madrina o padrino de bautismo El obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza Boy dio a conocer hoy un comunicado en el que explica que recurrió a la congregación para la doctrina de la fe ante la confusión provocada entre algunos fieles al habersle atribuido palabras e informaciones que no ha pronunciado y también por la complejidad y relevancia mediática alcanzada por este asunto así como por las consecuencias pastorales que esta decisión tiene Monseñor Zornoza Boy explica que tras consultar a la congregación para la doctrina de la fe el dicasterio del Vaticano encargado de custodiar la correcta doctrina católica sobre la posibilidad de que la transexual Ales Salinas fuera padrino de bautismo del hijo de su hermana la respuesta ha sido la siguiente Sobre este particular le comunico la imposibilidad de que se le admita El mismo comportamiento transexual revela de manera pública una actitud opuesta a la exigencia moral de resolver el propio problema de identidad sexual según la verdad del propio sexo Por tanto resulta evidente que esta persona no posee el requisito de llevar una vida conforme a la fe y al cargo de padrino no pudiendo por tanto ser admitido al cargo ni de madrina ni de padrino No se ve en ello una discriminación sino solamente el reconocimiento de una objetiva falta de los requisitos que por su naturaleza son necesarios para asumir la responsabilidad eclesial de ser padrino En la nota del obispo precisa que el papel de los padrinos en el sacramento del bautismo es que asumen ante Dios y su iglesia y en relación con el bautizado el deber de cooperar con los padres en su formación cristiana procurando que lleve una vida congruente con la fe bautismal y cumpla fielmente las obligaciones inherentes Izquierda Unida ha solicitado en una de sus enmiendas al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado PGE para 2016 que se rebaje del 0,7% actual al 0,5% la cuenta íntegra del IRPF correspondiente a los contribuyentes que manifiesten en la declaración de la renta su voluntad de financiar la iglesia católica La coalición de izquierda pretende que el año 2018 sea el último en que la iglesia recibe una asignación voluntaria de los contribuyentes españoles Izquierda Unida plantea disminuir hasta 9,5 millones de euros la cantidad mensual que el Estado entregará a la iglesia en 2016 al mismo tiempo que pone como fecha el 31 de diciembre de 2018 el plazo para que ésta se autofinancie con las donaciones de los fieles Se propone recordar razonablemente la asignación tributaria a la iglesia católica en el IRPF con la finalidad de que la iglesia participa en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis y hasta que se produzca la progresiva adaptación de la iglesia católica a su autofinanciación señala Izquierda Unida en la argumentación de la enmienda recogida por Europa Press Izquierda Unida no dice nada del esfuerzo que la propia iglesia hace a través de Cáritas y otras organizaciones similares para superar la crisis económica A su vez Izquierda Unida plantea en otra enmienda al PGE la supresión del privilegio de emisiones de certificaciones sobre bienes inmobiliarios a la iglesia católica Según justifica en su enmienda la ley hipotecaria autoriza a la iglesia a emitir certificaciones de dominio sobre los bienes que la iglesia considere suyos Entre otros casos destaca el de la Catedral de Córdoba de la que según dice falsamente Izquierda Unida la iglesia se apropió en 2006 Por ello cree que hay que promover la revisión de la ley hipotecaria para suprimir ese anacrónico privilegio De hecho en su enmienda llama a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la ley hipotecaria por vulnerar lo establecido en la Constitución sobre la confesionalidad del Estado Según informa el Observatorio Romano el Papa Francisco mantuvo un conmovedor encuentro con el sacerote iraquí Shamir Yusif después de la audiencia de este miércoles El sacerote caldeo que desempeña su labor pastoral en Kurdistán se acercó al pontífice mostrándole dos álbumes de fotos que documentan la catástrofe apocalíptica que está sufriendo su patria Párroco de Amadiyak, colindante con Turquía el padre Shamir le contó al Papa que vio escenas de dolor y desesperación inimaginables como a personas muertas en medio de la calle En su comunidad, prosiguió el sacerdote, llegan prófugos sin vestidos ni documentos pues están huyendo de una muerte segura Así en un momento se borran las raíces cristianas que se remontan al primer siglo cristiano porque nosotros en esas regiones no somos ni huéspedes ni extranjeros, añadió El párroco iraquí expresó su agradecimiento a todos aquellos que están asistiendo a los prófugos en su zona el cardenal Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos así como a Cáritas y tantos otros en particular al Papa por sus intervenciones dirigidas a la comunidad internacional Su voz, esté seguro, es muy escuchada en todo el mundo árabe, dijo Cuando Francisco habla sobre la tragedia de los prófugos los medios de comunicación le dan amplio espacio y esto nos ayuda a encontrar finalmente solidaridad ya que no se olviden de nosotros, añadió El padre Samir afirmó además que a pesar de todo no pierde la esperanza de un futuro de paz, reconciliación y justicia Precisó que entre las personas que acoge hay también musulmanes La locura de las milicias del Estado Islámico es solamente una violencia ciega y no es posible que puedan vencer, dijo Añadió que en este momento terrible de prueba la Iglesia Caldea hoy está viva Incluso es más fuerte y unida debido a la terrible prueba que está sufriendo El padre Samir espera que un día, no muy lejano, el Papa pueda venir a encontrarnos personalmente en la diócesis de Amadiyac y Zacu de los Caldeos para confirmarnos en la fe y animarnos a no tener miedo El Papa Francisco envió una carta a Monseñor Rino Fisiquela presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización en la que detalla algunos particulares sobre el Jubileo de la Misericordia En el escrito el Santo Padre explica desde cómo obtener una indulgencia jubilar plena incluso para los difuntos fruto del acontecimiento mismo que se celebra y se vive con fe, esperanza y caridad y para las personas que no pueden moverse libremente como ancianos o presos hasta el perdón que podrán administrar los sacerdotes a quienes cometieron o estuvieron involucrados en abortos sabiendo conjugar palabras de genuina acogida con una reflexión que ayude a comprender el pecado cometido e indicar un itinerario de conversión verdadera Además a quienes forman parte de la Comunidad San Pío X que no están en plena comunión con la Iglesia el Pontífice les concede la posibilidad de confesarse durante este año del Jubileo de la Misericordia recibiendo lícitamente la absolución La prerrogativa que ha concedido el Papa Francisco durante el año jubilar de la Misericordia para que los sacerdotes puedan perdonar el pecado de aborto no significa minimizar este crimen sino hacer entender a quien lo ha cometido a la gravedad del mismo Así lo aseguró el padre Federico Lombardi en unas declaraciones realizadas en la sala de prensa del Vaticano De esta manera sale al paso de la manipulación de muchos medios de comunicación que plantean poco menos que el aborto ha dejado de ser pecado El padre Lombardi aseguró que en el texto el pontífice es claro pues le indica a los sacerdotes que se deben preparar para esta gran tarea sabiendo conjugar palabras de genuina acogida con una reflexión que ayude a comprender el pecado cometido Además los sacerdotes, prosiguió el portavoz deberán indicar un itinerario de conversión verdadero para llegar a acoger el auténtico y generoso perdón del padre que todo lo renueva con su presencia Y precisó que normalmente el perdón del pecado para quienes cometieron o participaron de alguna manera en un aborto puede ser dispensado solamente por el obispo local o por el sacerdote por el indicado Con motivo de este evento el papa decidió conceder a todos los sacerdotes para el año jubilar no obstante cualquier cuestión contraria la facultad de absolver el pecado del aborto a quienes lo han practicado y arrepentidos de corazón piden por ello perdón Lombardi ha señalado además que el santo padre indica en la carta enviada a Monseñor Fisiquela presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización que uno de los graves problemas de nuestro tiempo es ciertamente la modificación de la relación con la vida una mentalidad muy generalizada que ya ha provocado una pérdida de la debida sensibilidad personal y social hacia la acogida de una nueva vida Algunos viven el drama del aborto con una conciencia superficial casi sin darse cuenta del gravísimo mal que comporta un acto de este tipo Por ello insistía el director de la oficina de prensa de la Santa Sede que el perdón tiene que abrir las puertas a la conversión de las personas que han cometido este pecado El perdón de Dios escribe el pontífice en la carta no se puede negar a todo el que se haya arrepentido sobre todo cuando con corazón sincero se acerca al sacramento de la confesión para obtener la reconciliación con el padre Precisó el portavoz del Vaticano que esta facultad extendida a los sacerdotes será válida durante el jubileo de la misericordia El texto escrito por el Papa reconoce las dificultades que viven quienes lo han practicado muchos otros en cambio incluso viviendo ese momento como una derrota consideran no tener otro camino por donde ir Pienso de forma especial en todas las mujeres que han recurrido al aborto Conozco bien los condicionamientos que les condujeron a esa decisión En su carta del pontífice además demuestra que conoce a fondo el tema Sé que es un drama existencial y moral He encontrado a muchas mujeres que llevaban en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa Lo sucedido es profundamente injusto Sin embargo, solo el hecho de comprenderlo en su verdad puede consentir no perder la esperanza El Papa Emerito Benedicto XVI explicó que la palabra de Dios libera a los fieles de la falta de memoria en un mundo que ya ni siquiera piensa en él Así lo indicó en la homilía de la misa que presidió el domingo 30 de agosto en el encuentro anual con sus antiguos alumnos en la capilla del cementerio teutónico en el Vaticano La verdad, el amor y la bondad que vienen de Dios hacen al hombre puro Y la verdad, el amor y la bondad se encuentran en la palabra que nos libra del olvido en un mundo que ya no piensa en Dios expresó el Papa Emerito Asimismo señaló que esta actitud es necesaria para evitar la muerte pero también indicó que es insuficiente porque la epidemia del corazón es interior y esta enfermedad conduce a la corrupción y a otras inmundicias esas que llevan a los hombres a pensar solo en sí mismos y no en el bien La palabra de Dios vale mucho más que las palabras porque a través de ellas encontramos la palabra de Dios y a Dios mismo La palabra es el mismo a Jesucristo Nosotros encontramos la palabra en los que reflejan a Dios en los que nos muestran su cara y su sencillez, su ternura, su sinceridad, aseguró Que el Señor nos conceda su limpieza de corazón a través de la verdad que viene de Dios Esta es la fuerza de la purificación, concluyó Y ahora les dejamos con la audiencia general Queridos hermanos y hermanas Hoy abordamos el tema de la familia como transmisora de la fe Tanto en sus palabras como en sus signos El Señor pone con frecuencia los lazos familiares como ejemplo de nuestra relación con Dios La sabiduría encerrada en esos afectos familiares que ni se compran ni se venden es el mejor legado del espíritu familiar y Dios se revela, quiere revelarse a través de este lenguaje Por otro lado, la fe y el amor de Dios purifican los afectos familiares del egoísmo y los protegen del degrado Los abre a un nuevo horizonte que nos hace capaces de ver más allá de ver a todos los hombres como una sola familia De este modo, quien hace la voluntad de Dios y vive en su amor es capaz de ver a Jesús en el otro y de ser para él un verdadero hermano Queridos hermanos Llevar este estilo familiar a todas las relaciones humanas nos hará capaces de cosas impensables Sería una bendición para todos los pueblos y un signo de esperanza sobre la tierra Se da ahí una comunicación del misterio de Dios más profunda e incisiva que mil tratados de teología Y hasta aquí nuestro informativo semanal Esperamos que haya sido de su agrado Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora Aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión Ayer, hoy, siempre la verdad Gracias por habernos acompañado Les han informado Isabel Jordán y María Moro Hasta la próxima semana